Te saludamos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Italia, la pandemia del coronavirus sigue dando muestras de disminuir y los contagios son muchos menos que hace algunas semanas. Basta pensar que en el último día las nuevas infecciones han sido solo 200. En total, en este país ya se han contagiado más de 235.000 personas y han muerto más de 34.000, sobre todo en el norte, la zona más azotada por la pandemia. En este contexto, Italia afronta la desescalada. Desde hace un mes ha ido permitiendo la reanudación de sus actividades y comercios, así como la libertad de movimiento de los ciudadanos. Ha sido un proceso lento, poco a poco, y en la actualidad se puede hacer vida prácticamente normal, aunque respetando las medidas de seguridad, como la distancia entre personas. Pero la desescalada en Italia ha sido homogénea, es decir, que se ha producido en todas las regiones al mismo tiempo, sin un semáforo de alerta como en otros países. Además, ya se puede viajar entre regiones e Italia ha abierto sus fronteras exteriores a los ciudadanos llegados de la Unión Europea. Se desconoce por contra cuándo podrán llegar visitantes del resto del mundo. Por otro lado, aquí nadie ignora que se avecina una gran crisis económica. Por ejemplo, el turismo sin duda se va a contraer, y en este sector equivale al 13% del Producto Interior Bruto del país. Por eso, el Gobierno celebra este fin de semana un gran encuentro con empresarios, sindicatos y economistas para preparar un plan de recuperación para el futuro. Por otro lado, los científicos italianos y europeos se esfuerzan en encontrar un tratamiento efectivo para el temido coronavirus. La Agencia del Fármaco Italiana ha autorizado decenas de experimentos con medicamentos. Los más frecuentes no son con células madres, sino con antivirales usados contra el VIH o el ébola, otros contra la malaria o el mismo plasma de los pacientes ya curados. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus la Pandemia Gonzalo Sánchez. Muchas gracias Gonzalo por este...